La selección española de futsal sacó sus credenciales de candidato al título en busca de su tercera copa del mundo, esto en el futsal FIFA que se desarrolla en Lituania. El equipo de Carlos Chilaver fue superado ampliamente, no solo en lo táctico, sino también en la disposición futbolística, la predisposición, la manera de jugar, la rapidez. Realmente España fue superior y hay que reconocerlo, hay que destacar que desde todo punto de vista España está seguramente para pelear por el título junto a Brasil, Portugal y veremos cómo llega Argentina a esta Copa del Mundo. Todo el inicio del compromiso fue sostenido por el juego español, mientras un Paraguay se agazapaba, esperaba, intentando alguna que otra contra, que prácticamente llegó solo un par de veces, mientras que el equipo español iba a ir ganando y uno ya veía por lo que sucedía en la cancha que el gol estaba al caer. Después de todas estas jugadas previas, Paraguay intentaba con este remate mal hecho, hasta que después va a llegar la primera conquista para el equipo español, después de seguir martillando y martillando y martillando y el equipo de Chilaver defendiéndose, defendiéndose y defendiéndose. Pivotea Francisco Solano, pivotea de los viejos, el estilo salonístico que nosotros hemos perdido, nosotros jugamos hace rato con un 4-0 como esquema táctico, algo que particularmente nunca terminé de entender. Ya nos buscamos los pivotes y España, veanlo, ahí está España, país al que los paraguayos le enseñamos a jugar fútbol de salón, futsal o futbol sala como le llaman ellos, con los Luis Díaz, Lescano, en su momento, con todos los nuestros que se fueron allá en los 80 y hoy día, bueno, la diferencia es notoria. Solano definía como veíamos de taco para el 1-0, después Paraguay salió más, como decía Chilaver, había que salir un poco más, había que salir un poco más, después de estar abajo en el marcador y España fue el que comenzó a contragolpear y a seguir llevando peligro hasta el arco defendido por Estutu Jiménez en este compromiso. Paraguay trató de acercar algún que otro peligro, pero realmente fuimos muy blanditos y por si fuera poco, en los últimos instantes del primer tiempo, capaz si íbamos al descanso con un 0-1, podíamos tener otro estilo, otra actitud, otro repertorio para el segundo tiempo, pero prácticamente la última ola de la primera mitad llega, el segundo gol por intermedio de Adolfo Fernández, colaboración de Gabriel Jiménez, 2-0 y después ya fue otro partido. España a placer, Paraguay que se lo notó además cansado al equipo nacional, Raúl Gómez con ese buen tanto ponía el 3-0 y después a placer Raúl Campos para el 4-0 definitivo. Hay muchas cosas que replantear, lo cierto es que el viernes contra Angola es un partido clave, Paraguay debe derrotar al equipo africano si es que pretende continuar con chances de clasificación en este Mundial de Futsal. A propósito del siguiente rival de nuestra selección, Angola cayó ante Japón en el arranque de este grupo por 8 goles contra 4. Los otros resultados del día, Irán le ganó 3-2 a Serbia y la actual campeona del mundo, Argentina, comenzó apabullando 11-0 a Estados Unidos. En la jornada de lunes se registraron estos marcadores, República Checa goleó a Panamá 5-1, Marruecos 6-0 a Isla Salomón, mientras que Brasil aplastante comienzo 9-1 sobre Vietnam y Portugal derrotó 4-1 a Tailandia.